Veamos otro ejemplo de copiar fórmulas. Ahora deseamos multiplicar las cifras de la columna A con la columna B y el resultado sumarlo con la columna C. Escribimos la operación total que realizamos en la columna D. Una vez teniendo el resultado para copiar la fórmula, con el cursor en la parte inferior derecha de la celda, comenzamos a arrastrar el ratón hacia abajo hasta donde deseamos tener la operación. Soltamos el ratón y tendremos los valores ya calculados. Si deseamos comprobar que nuestra fórmula ha sido copiada, nos ubicamos en una de estas celdas y visualizamos la barra de fórmulas. Si vemos en el ejemplo, estamos copiando una fórmula que realiza una operación con la cifra de las columnas y filas correspondientes a donde nos ubicamos. Pero si por ejemplo, deseamos multiplicar columna A por la columna B y a este resultado sumarle el valor de la celda C2, es decir, el número 4, deberíamos de poner fija esta celda en la operación. Procedemos de la siguiente manera, escribimos la operación en la primera celda donde queremos el resultado, para fijar la celda C2 y utilizamos el signo peso para cada uno de los atributos, es decir, para fijar por un lado la columna y la fila. Luego arrastramos la fórmula hacia abajo hasta donde queremos la operación y tendremos los resultados de la operación, manteniendo fija la cifra de la celda C2. Si nos ubicamos en una de las celdas, por ejemplo D4, veremos la fórmula que está detrás, donde vemos que efectivamente la celda C2 es fija. Gracias. 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 Gracias.